El sabor de la cumbia es Cumbia Dance Estoy llorando, estoy sufriendo Sin tu cariño estoy perdido, voy muriendo Tú me dejaste, no te das cuenta Que va creciendo esta herida y mi alma tienta Y en el recuerdo, en los momentos En que probaba tus caricias y tus besos Llega la noche, miro la luna Y me doy cuenta que como tú no hay ninguna Ay amor, cuánto te extraño Me juro que te amo Sin ti me estoy muriendo Este dolor es un infierno Ay amor, cuánto te extraño Me juro que te amo Sin ti me estoy muriendo Ven que te lo estoy muriendo Ven que te lo estoy muriendo Estoy llorando Estoy llorando Estoy sufriendo Sin tu cariño estoy perdido Voy muriendo Voy muriendo Tú me dejaste Tú me dejaste No te das cuenta Que va creciendo esta herida y mi alma tienta Y en el recuerdo En los momentos En que probaba tus caricias y tus besos Llega la noche Llega la noche Miro la luna Y me doy cuenta que como tú no hay ninguna Ay amor, cuánto te extraño Me juro que te amo Sin ti me estoy muriendo Este dolor es un infierno Ay amor, cuánto te extraño Me juro que te amo Sin ti me estoy muriendo Ven que te lo estoy muriendo Ven que te lo estoy pidiendo Ay amor, cuánto te extraño Me juro que te amo Sin ti me estoy muriendo Este dolor es un infierno Ay amor, cuánto te extraño Me juro que te amo Sin ti me estoy muriendo Ven que te lo estoy pidiendo Sin ti me estoy muriendo Sin ti me estoy muriendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!